Antes que te hagas consciente que te estás comparando, ya te comparaste. Antes que te hagas consciente de lo que estás sintiendo, ya lo estás sintiendo. A esa velocidad funciona la comparación. Funciona en un diezmilésimo de segundo. Es la medición clínica real, porque entra por un proceso que se llama proceso cognitivo. O sea, la comparación es cognitiva. Tú comparas en una fracción de segundo. Muchos eventos, otros no. Otras comparaciones tendrán que ver con el uso de la razón, con el pensamiento, con el aprendizaje, con la experiencia. Tendrá que ver con eso. Pero vamos a empezar con las garantías de supervivencia primero. Es muy básico. Tú puedes comparar perfectamente bien el físico de otra persona y lo puedes comparar con el tuyo. Y te das cuenta en un diezmilésimo de segundo que aquel físico es mejor que el tuyo. En términos vulgares ahorita. Entonces, esto ayuda hasta para garantía de supervivencia. Es como, por ejemplo, se protege un gorila. Por ejemplo, un gorila sabe si va a enfrentar a otro gorila o no. Nada más con la comparación de tamaños. La melena de león se diseñó biológicamente para mostrarse muy grande. Y entonces, intimidar al otro león. Esos son procesos de comparación por cuestión cognitiva. Entonces, necesitamos entender que en una especie tan compleja como nosotros, evidentemente, la comparación te lleva a garantías de supervivencia impresionantes. Por cuestión instintiva, tal vez un perro huye de otro sin la necesidad de compararse. Pero hay perros. Tú puedes ver a un perro muy pequeño enfrentando a un perro muy grande. Evidentemente, no se está comparando. No sabe que se lo van a comer de un bocado. Pero esto en nuestra especie es mucho más complejo. Y tú te puedes comparar contra una persona en un momento de pleito, en un momento de agresión. Tú te puedes comparar con la otra persona y garantizas la supervivencia al no enfrentarle. Entonces, a esto normalmente le llaman miedo o cobardía. Yo le llamo inteligencia cognitiva para la adaptación al medio. Pero las emociones que se desencadenan no son tan importantes como los efectos que vamos a ver ahorita. Pero entonces, volviendo a la comparación. Esta se va a dar en un diezmilésimo de segundo. No la puedes detener. Ni tú ni yo. Nadie la puede parar. Te vas a comparar siempre en el proceso cognitivo que es de garantía de supervivencia. Hay procesos de comparación más complejos. Ya complejos. La comparación, por ejemplo, laboral. La comparación donde se activarían esto que la gente conoce como celos profesionales. Celos laborales o celos profesionales. Los celos no es nada más a la pareja. Hay celos profesionales donde tú estás en una empresa y comparas una enorme cantidad de cosas. Por ejemplo, comparas desde la capacidad intelectual que tiene para expresarse un compañero de trabajo en una junta. Y tú entiendes que no tienes la misma capacidad para expresarte. Entiendes que piensa más rápido y resuelve más rápido algo que tú. Entiendes que lo resuelve de una manera mejor que tú. Y ahí vamos con una enorme cantidad de problemas donde la comparación no es el problema. La comparación no serviría para entender que si es una persona con mayor experiencia, mayor aprendizaje o mayor velocidad intelectual para mejores respuestas y soluciones. Entonces la comparación me debería haber servido para dejarme guiar por esa persona que está mostrando evidentemente un liderazgo.